Carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar y cantar Abusadora, 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 abusadora Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar ¿Estamos claros y ya? No te lo voy a negar ¿Estamos claros y ya? No te lo voy a negar ¿Estamos claros y ya? No te lo voy a negar ¿Estamos claros y ya? ¿Estamos claros y ya? ¿Estamos claros y ya?